Muy buenas a todos y os presento lo que parece ser el prestigio de Battlefield 3 Me lo encontré mientras estaba intentando jugar con un amigo esta tarde Y bueno, espero que no sea Wage Call of Duty en el que tengas que perder todo lo logrado cuando pasas de prestigio Yo creo que aquí no, porque nadie quiere perder sus estrellas de oro Y eso es todo por ahora, si me entero de algo más os lo traeré, chao